Supercrack estrella presenta Entramos con el Google Art Gran Colisionador de Drones Encontré una aplicación que me permitió entrar por dentro en el Gran Colisionador de Drones Cuando entré no tenía mucha esperanza de encontrar nada extraño A fin de cuentas quien es tan estúpido de dejar a la vista cosas comprometidas Pero luego pensándolo bien, estos científicos del CERN ya mostraron no ser muy normales Cuando realizaron aquella broma de un sacrificio humano Así que quien sabe quizás fueran descuidados y se pudiera ver algo dentro del Gran Colisionador de Drones Me lancé a la búsqueda y empecé a alucinar Túneles llenos de grietas en la pared Flechas dibujadas en las paredes que no parecen conducir a nada Pero que estaban dibujadas cerca de botones de emergencias Agujeros como de balas por todas partes en las paredes del túnel Zonas quemadas Y una especie de cuadro donde parece verse un dios sumerio al lado de una serpiente Aunque a primera vista no se ve Hay que fijarse muy bien pues está escondido entre otras cosas Extrañas placas de hierro con extrañas formaciones Grafitis con cosas escritas que no parecen tener sentido En uno parece decir esto que es Pero las manos en la pared fue la cumbre de la locura Una locura, uno podría pensar que algo, quizás una criatura Se escapó de alguna dimensión con un experimento Y que estuvieron a tiros con él Pero lo que me dejó más loco y que ya no me queda ninguna duda De que este no es un lugar normal, fue unas manos dibujadas en la pared Parece como si alguien hubiera marcado sus manos en ese lugar por alguna razón Son dos manos de color negro marcadas o plantadas sobre la pared En esa zona parece que alguien disparó con una metralleta porque está todo lleno de agujeros Y es que los primeros que fomentan que el CERN es un lugar satánico Son los mismos científicos del CERN En el año 2016 el CERN abre una investigación por un falso sacrificio humano en sus instalaciones Unos bromistas ataviados con túnicas blancas simularon la muerte de una mujer El CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas Ha abierto una investigación interna tras difundirse un vídeo Y decenas de copias en Youtube En el que siete personas ataviadas con túnicas y capuchas negras simulan el sacrificio de una mujer En una ceremonia ritual celebrada en uno de sus atrios exteriores Las imágenes, una broma de mal gusto No solo han provocado estupor en el centro Sino que ponen en entredicho la seguridad del gran centro científico con sede central en Ginebra, Suiza El CERN, con unos 10.000 trabajadores directos o asociados Acoge el LHC, Gran Colisionador de Hadrones El mayor acelerador de partículas del mundo Famoso por haber servido para confirmar en el 2013 la existencia del bosón de Higgs Esquiva partícula elemental predicha por la ciencia hacía más de medio siglo Tendría esto en cuenta el Papa Francisco Cuando el año pasado entregó un premio a la directora del CERN El vídeo, publicado el pasado 11 de agosto Muestra al supuesto ritual ante una diosa Shiva Una estatua auténtica de 2 metros de alto Que la India regaló al CERN en recuerdo de su incorporación a la institución como país observador En 1960, en el hinduismo Como explica una placa situada en la base de la estatua El dios Shiva baila para dar vida al universo y luego lo extermina En la secuencia del supuesto sacrificio Grabada precariamente Puede observarse a una mujer vestida de blanco que se tumba en el suelo Y a un hombre que se acerca a ella y simula clavarle un cuchillo La escena, iluminada con antorchas Fue grabada desde un edificio con vistas al patio del CERN En un momento dado Quien filmaba el ritual emite unos improperios Y sale corriendo apresuradamente como si hubiera sido descubierto En declaraciones a la agencia France Presse Un portavoz del laboratorio europeo ha reconocido Que las imágenes han sido grabadas en sus instalaciones Pero, obviamente, sin autorización Las entradas y salidas del CERN están controladas constantemente Por lo que todo indica que los responsables del supuesto ritual Cuentan con autorización para entrar y salir Cada año recibimos a miles de científicos procedentes de todo el mundo Y a veces algunos dejan que su humor vaya demasiado lejos Esto es lo que ha sucedido en esta ocasión Ha afirmado el portavoz El CERN no aprueba este tipo de bromas Que, además, pueden dar lugar a malentendidos Sobre la naturaleza científica de nuestro trabajo En el CERN están acostumbrados a las conspiraciones y complots sin fundamento Muy particularmente a raíz de la novela Ángeles y demonios De Dan Brown Llevada al cine con Tom Hanks como protagonista Un FAQ recurrente es que los inmensos imanes del LHC Modifican el clima mundial Y otro insiste en que las investigaciones con el bosón de Hanks Amenazan con destruir el universo dentro de un agujero negro De hecho, el supuesto sacrificio ya se ha incorporado a la lista de dudas y temores acerca de la instalación Pero ya puedes ver en mi canal que a poco que entre te encuentras cosas muy oscuras Que pintan esas manos marcadas en la pared Se supone que ese lugar es serio Pero es que ya vemos que aquí ocurren cosas muy oscuras Hoy muestro en mi canal una primicia única Que demuestra que detrás del CERN hay oscuras intenciones ¿Qué es lo que está sucediendo en el CERN? ¿Están los científicos jugando un poco con fuerzas que ellos simplemente no entienden? Algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes en este artículo son profundamente inquietantes La Organización Europea para la Investigación Nuclear También conocida como CERN Está rompiendo deliberadamente estrellando partículas una contra otra a velocidades asombrosamente altas Si usted piensa que suena increíblemente peligroso Usted no está solo Los científicos de todo el mundo Han sugerido que los extraños experimentos que tienen lugar en el CERN Podrían ya sea abrir un agujero negro Y destruir el mundo entero O abrir un portal a otra dimensión Pero ninguna de esas preocupaciones ha sido tomada en serio En lugar de ello, los científicos del CERN continúan estrellando cada vez más partículas Una contra otra a velocidades cada vez más altas Hace poco, estuve en una reunión en la que Brad Scott sugirió que el terrible terremoto en Nepal del 25 de abril Coincidió con alguna actividad muy inusual en el gran colisionador de drones Yo nunca había oído esto antes Y como soy de naturaleza escéptica Decidí no tomar su palabra para ello y averiguar eso por mí mismo Y la verdad es que es difícil llegar a conclusiones sólidas acerca de esto Pero sin lugar a dudas Creo que hay razones para estar profundamente Muy profundamente preocupados por lo que está haciendo en CERN Si usted no está familiarizado con el gran colisionador de drones La siguiente información básica de Wikipedia es bastante buena El gran colisionador de drones LHC Es el colisionador de partículas más grande y más poderoso del mundo La mayor instalación experimental Más compleja jamás construida Y la más grande y única máquina en el mundo Fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear CERN Entre 1998 y 2008 En colaboración con más de 10.000 científicos e ingenieros De más de 100 países Así como cientos de universidades y laboratorios Se encuentra en un túnel de 27 kilómetros 17 millas De circunferencia A una profundidad de 175 metros 574 pies Por debajo de la frontera flanco-suiza Cerca de Ginebra Suiza Su primera investigación se llevó a cabo desde marzo 30 2010 hasta 02 13 2013 A una energía inicial de 3,5 teraelectrovoltios Tef Por as 7 tef en total Casi 4 veces más que el anterior récord mundial para un colisionador Llegando a 4 tef por as En total 8 tef A partir de 2012 El 13 de febrero de 2013 La primera carrera del LH se terminó oficialmente Y fue cerrado para mejoras planificadas Las colisiones de prueba Recomenzaron en el colisionador actualizado el 5 de abril de 2015 Llegando a 6,5 tef por as El 20 de mayo de 2015 13 tef total El actual récord mundial para colisiones de partículas Su segunda carrera de investigación se inició el 3 de junio de 2015 A medida que progresa esta segunda carrera El número de partículas que están siendo estrelladas juntas seguirá aumentando Así que ¿Es realmente una buena idea estar aumentando tanto la frecuencia de las colisiones? El siguiente es un extracto de un reciente comunicado de prensa Que contenía algunos de los detalles técnicos específicos En cuanto a cualquier máquina explorando una nueva frontera de energía Los operadores en el LHC Se enfrentan diariamente a muchos desafíos Desde el inicio de eran 2 Ellos han ido aumentando gradualmente la intensidad de dos ases del LHC Que viajan en direcciones opuestas alrededor del anillo de 27 kilómetros a casi la velocidad de la luz El LHC se ha quedado en el récord de alta energía con cada ases Conteniendo hasta 476 manojos de 100.000 millones de protones Entregando colisiones cada 50 nanosegundos En los próximos días La intensidad debe aumentar aún más con un nuevo ritmo de 25 nanosegundos Después de una parada técnica prevista a principios de septiembre Los equipos también serán capaces de aumentar el número de racimos Con el objetivo de llegar a más de 2.000 racimos por rayo a finales de 2015 Durante la fase de puesta del hardware Hemos aprendido a manejar con cuidado la enorme energía almacenada en los imanes Ahora, con la puesta en marcha del AS Tenemos que aprender progresivamente la forma de almacenar y manejar la energía del AS Dijo el director del CERN de Aceleradores y Tecnología Frederick Bord Nuestro objetivo para 2015 es alcanzar el rendimiento nominal del LHC A3 ETF A fin de explotar su potencial a partir de 2016 a 2018 A plena capacidad El gran colisionador de drones puede estrellar protones a una velocidad de 1.000 millones por segundo Eso es un número que es casi inimaginable Así que, precisamente, ¿qué están esperando lograr con esto? La mayoría de los artículos sobre el LHC en los principales medios de comunicación Discuten objetivos científicos mundanos que realmente no parecen justificar todo el tiempo, esfuerzo y dinero que se gasta ¿Podría ser posible que los altos funcionarios del CERN en realidad tengan algo más en mente? El director de investigación en CERN, el físico Sergio Bertolucci, ha declarado que el LHC podría crear una puerta a una nueva dimensión Según él, algo podría salir de esa puerta, o podríamos enviar algo a través de ella Un bofín superior en el gran colisionador de drones, LHC, dice que la máquina titánica, posiblemente, puede crear o descubrir fenómenos científicos nunca antes imaginados O desconocidos no conocidos, por ejemplo, una nueva dimensión De esta puerta que podría venir algo, o podríamos enviar algo a través de ella Dijo Sergio Bertolucci, quien es director de investigación y computación científica en CERN Informando a los periodistas del REG en la sede de CERN a principios de esta semana ¿Pero por qué crear un portal así a otra dimensión si él no tiene ni idea de lo que podríamos encontrar? ¿O lo sabe? Otras voces científicas prominentes han expresado su profunda preocupación por lo que pueda pasar en CERN Por ejemplo, Stephen Hawking ha sugerido que el LHC puede ser capaz de crear un agujero negro que podría tragarse nuestro mundo y destruir el universo entero Stephen Hawking decía que la partícula de Dios que los científicos creen que creó el mundo en realidad podría terminar también con él La partícula conocimientos como el bosón de Higgs tiene la característica preocupante que podría volverse inestable a muy altas energías Y crear un agujero negro que colapsaría el universo El legendario físico británico ha advertido en el prefacio de un nuevo libro titulado STARNUS Según el Daily Express Esto podría ocurrir en cualquier momento y no lo vería venir Afirma Hawking en el prólogo del libro Otros han planteado cuestiones que son más de naturaleza filosófica ¿Y por qué hay una estatua del Dios Hindu Shiva, el Destructor, de pie justo frente a la sede del CERN? ¿Por qué, por ejemplo, el logotipo para el CERN contiene 666? ¿Hasta qué punto está relacionado todo lo de la pandemia con el CERN? Nunca lo sabremos Pero tenga la poca libertad de expresión lo denunciaremos La nueva investigación presenta un modelo del universo con una quinta dimensión Que puede ser atravesada por partículas A través de la cual entrarían y saldrían los fermiones Provocando los misterios que rodean a su comportamiento Cuando los detectamos desde un universo de cuatro dimensiones Incluido el tiempo Nos llamarán locos Pero sabemos lo que decimos Hemos visto decenas de veces en la ficción La existencia de universos paralelos Que plantean una diversificación de entornos y de resultados evolutivos enorme Desde el humor de los Simpsons a videojuegos como Doom Han planteado estas cuestiones en una infinidad de vertientes muy interesantes Sin embargo, otra vez más La ficción se puede convertir en realidad Como recoge The Independent Lea Broussard La líder del equipo del Laboratorio Nacional de Oagrid G Cree que este 2019 podrán abrir un portal hacia una dimensión paralela Todo surge de una serie de cuestiones Que se han ido barajando desde los años 90 Cuando se dieron cuenta de que los neutrones Se descomponían a diferentes velocidades en vez de al mismo tiempo Para ello, esperan abrir un túnel a otra dimensión este mismo año Mediante un túnel de 15 metros Hacia el que se disparará unas de neutrones Estos, deberán atravesar un imán para chocar contra una pared Donde habrá un detector de neutrones Si todo sale como se podría esperar El detector no encontrará nada En caso de que detecten algo Se cree que podrían haber viajado por un mundo espejo al nuestro Demostrando así la existencia de las dimensiones paralelas Esto parece raro hasta a sus propios investigadores Sin embargo, a priori no es algo descabellado Por lo cual se está investigando con recursos del centro Por lo que se espera que las investigaciones Concluyan este mismo año del 2019 En fin amigos de Supercrack Estrella Si el video te gustó por gal arriba En fin amigos de Supercrack Estrella